Ahora sí, yo quiero que usted se concentre y nos diga qué canción ha elegido para cantar esta segunda ronda. La camisa negra de Juanes. La camisa negra de Juanes. Atento, porque usted debe dar la nota. Palmas, palmas. La camisa negra de Juanes. 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 en Valdez. Muy bien. Ay, ya, 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 ya. Ya se enfrentaron todos los semifinalistas en esta segunda ronda, la señorita Máquina. Pero ha llegado el momento de saber la puntuación de nuestro último semifinalista. ¿Cuál es el puntaje de Elías? Elías obtuvo 7.070 puntos, Ronald. Muy bien. Elías, y acá cantaron nuestros cuatro semifinalistas. Quédense con nosotros.